Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. Gracias a todos ustedes quienes siguen mi canal. De verdad les agradezco. Y también a los que se han suscribido, de verdad, muchísimas gracias. ¿Qué es lo que está pasando con Bitcoin? Actualmente Bitcoin nuevamente se encuentra a los $30,438. 1.79% se ha recuperado en las últimas 24 horas. Bitcoin se ha recuperado el 100% en los últimos 3 meses. Impresionante. Algo que los bancos no te ofrecen esto con tu dinero. Así que para mí es una locura de que llevar nuestro dinero en el banco. Pero antes de seguir, amigos, quiero recordarles que yo no soy asesor financiero. Yo simplemente comparto lo que yo estoy haciendo en el mercado cripto. Así que si tú eres nuevo, pues ten en cuenta eso, que en el mercado cripto es de altísimo riesgo. Pero bueno, vamos a seguir por acá platicando sobre Bitcoin. Creo que es importante entender, amigos, por qué Bitcoin bajó. Si hay alguien aquí que es nuevo en el mercado cripto y vieron esto o escucharon la tremenda bajada de Bitcoin y ahora están en el mercado. Creo que es importante entender por qué baja y por qué sube. Una de las razones por qué Bitcoin bajó fue porque la Reserva Federal subió los tipos de intereses. Y eso causó que los activos de riesgo Bitcoin y la bolsa de valores también bajaron. Otra de las razones de que mucha gente estaban jugando muy mal en el mercado. Mucha gente se apalancaba, mucha gente hacía fraudes en el mercado cripto en el caso de FTX. Y también gente que liquidó sus posiciones, quienes compraron por acá en esta área, pues obviamente estuvieron en ganancia y liquidaron sus posiciones. Y eso fue lo que causó que Bitcoin bajara de precio. Y también el miedo, amigos. Creo que es un factor muy importante el miedo. La gente empezó a vender sus cripto, ya sea en pérdida, por eso bajó Bitcoin. Creo que es importante de saber esos puntos y luego estamos viendo una recuperación. Pero por qué está sucediendo esto? Y aquí les quiero compartir un dato que al día de ayer salió, que creo que impresionó a mucha gente quienes invierten en el mercado cripto. Bueno, todo lo que está haciendo la Reserva Federal es subir los tipos de intereses para bajar la inflación. Y creo que está funcionando. Pero si miramos en la gráfica, la inflación sigue arriba. La meta de la Reserva Federal es bajarlo al 2%, pero ya estamos viendo que la inflación está a 5%. Eso es positivo para el mercado. Ayer les comenté, si ustedes vieron mi video que subí el día de ayer, que si la inflación baja, obviamente habrá posibilidad de que Bitcoin siga subiendo. Este es el reporte de lo macro y pues afecta Bitcoin. De esta manera es positiva porque la inflación está bajando. Cuando la inflación sube, la gente lo considera en el mercado como negativo. Y pues porque la gente piensa que la Reserva Federal seguirá agresivamente subiendo los tipos de intereses. Y creo yo que la siguiente reunión de la Fed se mantendrá los tipos de intereses a 5%. Eso es lo que yo estoy pensando. Si la Reserva Federal mantenga así como está en este momento, probablemente veremos a Bitcoin en el área de los 40 mil dólares. Eso es lo que yo estoy apostando para Bitcoin. ¿Qué dicen ustedes? Me gustaría el comentario. Ahorita estoy en el time frame diario y también quiero compartir algo con ustedes. Bueno, ya sabemos que la inflación ha estado bajando. Eso es positivo para Bitcoin. Y el día de hoy, pues salió esta noticia que les quiero compartir. Y creo que está poniendo mucho entusiasmo en el mercado, ya que Twitter lanzaron este anuncio que Twitter lanzará el comercio de criptomonedas y acciones en asociación con eToro. Revelan informes. Vamos a leer un poquito por acá brevemente. La red popular social de Twitter está a punto de introducir una nueva forma, una nueva función que permitirá a los usuarios de la plataforma negociar con criptomonedas y acciones. Entonces Elon Musk se ha enfocado en eso porque muchos de nosotros vamos a Twitter, que es lo que está pasando con las criptos, con las acciones, que es lo que está hablando la gente. Y pues Elon Musk está tomando ventaja de esto. La nueva función se lanzará en colaboración con la empresa de tecnología financiera eToro. Los usuarios de Twitter podrán consultar los gráficos de mercado de una mayor variedad de instrumentos financieros y comprar o vender criptomonedas y otros activos a través de eToro. La última asociación entre la plataforma y la empresa de tecnología financiera ampliará la función de cash tag de Twitter, que actualmente le permite a los usuarios ver datos de operaciones en tiempo real de TradingView. Un portavoz de eToro le dijo a Cointelegraph. Bueno, Twitter se ha convertido en una parte muy importante de la comunidad de inversores minoristas y es el lugar en el que acude mucha gente para acceder a noticias financieras y adquirir conocimientos. Queremos que los cash tags puedan desempeñar un papel central en esta conversación y ya está ganando mucha tracción. Y eso es lo que está sucediendo. Twitter está tomando ventaja porque obviamente hay mucha gente que va allí para buscar información de cripto. Y vamos a ver si Dogecoin se está disparando. Dogecoin se beneficia mucho si Elon Musk habla o algo está pasando. Y creo yo que en algún momento van a integrar a Dogecoin como método de pago en Twitter. Aquí hay otro punto muy importante. Ya el miedo y avaricia está en el área de los 61. Creo que ahí está un poquito peligroso. Puede ser que Bitcoin se pueda retroceder en el área de los 30 o 28. Y aquí tenemos un nivel de soporte de los 25. Este es el time frame de un mes. Aquí vamos a ver el time frame mensual que aquí podemos ver una buena subida. Esos últimos tres meses que ha sido bastante bien. Y aquí febrero fue como indecisivo. Sí, mes de enero, mes de marzo y mes de abril obviamente están en positivo. Yo pienso que Bitcoin puede llegar a los 40 mil. Y también otra de las situaciones. Había escuchado yo mucha gente que estaban pensando que Ethereum se iba a desplomar porque mucha gente iba a vender sus posiciones. Ya que por la nueva actualización. Pero me parece interesante. El mercado hace lo contrario. Porque la mayoría de la gente estaba pensando que iba a desplomarse de Ethereum. Pero está sucediendo lo contrario. Ethereum está a 5% tocando los 2 mil dólares. Ya que el día de ayer sucedió la nueva actualización de Shanghai. Donde la gente pueda sacar todo lo que tienen en staking. Ya no va a haber un tiempo donde tú tienes que laquear tus Ethereum. Ya tú puedes meterlo y retirarlo en cualquier momento. Y esa es la nueva actualización que hemos estado viendo. Y aquí estamos viendo que Bitcoin está bajo 55%. Ethereum 58%. Y pues XRP está 81% bajo. Dogecoin está bajo 87%. Creo yo que todavía estamos muy pero muy temprano en este mercado amigos. Y aquí estamos viendo recuperación de Bitcoin una semana 8%. FTT me impresiona que ha subido un 60%. Creo que salió una noticia de que recuperaron una buena cantidad de dinero robado. Aquí estamos viendo que esto es lo que está causando mucho positivismo en las últimas horas en el mercado. Pero hay que tener cuidado amigos. Creo que la mejor manera. Bueno aquí no estoy dando ningún consejo financiero. Creo que la mejor manera es hacer DCA. Todo lo que estoy hablando aquí amigos no es consejo financiero. Pero si ustedes ya se han informado que es lo más importante. Y quieren meter un dinero en el mercado cripto. Tengan en cuenta que este mercado es de alto riesgo. Acá abajo les voy a dejar un grupo de links. Donde ustedes pueden comprar sus criptos ya sea en Binance, en Coinbase. Y también si tú estás en Guatemala. Hay un exchange que yo utilizo que se llama Abra. Me parece excelente ese exchange para que tú lo utilices en comprar tus criptos en Guatemala. Ya que se conecta directamente con el banco. Pero bueno el link va a estar aquí abajo. Y suscríbete. Porque quiero subir un video de esta cripto que acabo de meter en mi billetera. Me parece que hay una buena oportunidad. Pero voy a subir. No quiero ser tan largo este video. Simplemente quiero venir por acá a comentar qué es lo que está sucediendo. Creo yo que Bitcoin en el siguiente bull run va a estar por encima de los 100 mil dólares. Y el otro año viene lo que es el halving de Bitcoin. Y es otro factor por qué Bitcoin va a subir. Vamos a ir rápidamente en el time frame diario. Estamos viendo que Bitcoin se desplomó el día de ayer. Bitcoin se desploma. Y ahora se está recuperando por todo lo que está sucediendo con Twitter. Con la inflación. Pues Bitcoin se está recuperando. Pero hay que tener mucho cuidado. Pero en lo técnico pienso que Bitcoin necesita tener un retroceso. Nadie sabe lo que va a pasar al día de mañana. Simplemente pienso que a largo plazo que Bitcoin pueda seguir hacia los 32 mil. Y luego hacer una corrección interesante. Aquí tenemos niveles de soporte de los 28 mil. Aquí tenemos niveles de... Creo que 28 mil es un área psicológica. También el área de los 25 mil dólares. Si bajamos en time frame más pequeños, vamos a ver qué es lo que está pasando. Aquí estamos viendo que está testeando esta resistencia que Bitcoin tocó por tres veces hace un par de días. Y pues nuevamente ya lo está testeando. Y creo yo que va a suceder lo mismo lo que ha pasado por acá. Testea, testea y luego se desploma. Y luego empieza Bitcoin a dispararse. Así que vamos a colocar otros niveles de soporte por acá. Que en el time frame de una hora. Y creo yo que es importante de observarlo. Pero yo veo a Bitcoin muy positivo a largo plazo. Aquí ahorita miramos que Ethereum se ha recuperado bastante bien. Y pues creo que hay gente que va a sacar alguna ganancia. La gente que está a corto plazo. Pero la gente que está a largo plazo. Creo que hay pocos que están sacando sus ganancias. Porque van a largo plazo. Y creo que hay gente aquí que compró muy abajo. Van a sacar alguna posición. Porque pues obviamente ya están en 100%. Y aprovechar el punto más bajo de Bitcoin. Amigos, esto es todo lo que les quería compartir. Gracias a todos ustedes quienes siguen mi canal. Si te gustó el contenido, no te olvides de suscribirte. Dejar tu comentario y compartir el video para que más gente conozca el mercado de las criptos. Hasta la próxima.